Según un estudio de Eurotaller, los españoles gastamos de media unos 616 euros al año en reparaciones y mantenimiento de nuestro vehículo en propiedad. Entre otras cosas, estas revisiones incluyen cambio de aceite, de filtros, bujías, correa de distribución o gas refrigerante, también sustitución de baterías, luces o escobillas y por último, revisión o cambio de discos y pastillas de freno, cambio de neumáticos y kit de embraque. Un mantenimiento nada irrelevante si piensas en que serás tú y tu pyme los que deberéis asumir estos gastos. Si optas por el renting, ahorrarás más de 600 euros de media al año en mantenimiento, ya que en el alquiler de vehículos a largo plazo estos servicios están incluidos. Por ejemplo, los contratos actuales de renting flexible incluyen los cambios de aceite, de filtros, de bujías, el cambio de neumáticos cada 40.000 kilómetros y otras reparaciones como fallos del sistema o averías que no se hayan producido por el mal uso del vehículo por parte del conductor. ¡Gracias!